El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación transfirió recursos a la Municipalidad de Golfito para el mejoramiento en la infraestructura del Estadio Fortunato Atencio. La información fue dada a conocer por el Ministerio del Deporte. Ya las obras fueron adjudicadas y están en ejecución. Se trata de una inversión de 504 millones de colones aportados por el ICODER. Desde el 2015, transferidos al gobierno local, se avanzaron obras como la sustitución de iluminación, graderías numeradas, camerinos, así como la mejora en la cancha, colocación de pintura en paredes internas y externas, entre otras. Este año, la Municipalidad de Golfito adjudicó las obras por 56 millones de colones a la empresa GOSESA del Bolino S.A. para concluir con las obras restantes que se esperan finalicen en el primer trimestre de este 2021.